Música Has dado una charla sobre implementar estrategias, organización y calendario. En social media, en general, yo creo que en internet, todo lo que tenga que ver con organización es muy importante, ¿verdad? Es casi lo más importante, porque además en un congreso siempre se suele hablar de la parte bonita, de cómo se hace la estrategia, de cómo se elige el público, del ROI incluso, que es aburrido, pero es bonito ganar dinero, pero nadie habla de la estrategia, o sea, de cómo se implementa esa estrategia dentro de una empresa. Siempre se olvida uno de esa parte y cuando llega el momento de implementarla, todo el mundo dice, ay, ¿cómo se hacía? Y entonces al final las estrategias acaban en cajones, acaban mal implementadas, hay las manos equivocadas y al final son un fracaso. Entonces, ¿el éxito realmente dónde reside? ¿En la organización? Sí, reside en tener una buena estrategia y ser capaz de, bien con recursos, porque tienes los recursos apropiados, bien porque te planificas bien, bien porque toda la empresa se organiza y se alinea en la misma dirección, llevar a cabo la estrategia. Al final el éxito son las dos partes, tener una buena estrategia y saberla implementar. Claro, a la hora de la organización has hablado del calendario, y ese calendario realmente, ¿dónde empieza y por dónde empieza? Pues el calendario del que he hablado yo, que mucha gente cuando le hablas de un calendario, pues piensa, sí, bueno, las fechas de salida de las cosas, ¿cuándo vamos a publicar esto? Bueno, yo he hablado un poco de un calendario que es como el plan maestro, es el calendario que reúne tanto cuándo vas a impactar al consumidor y con qué, que eso tiene que ser calendarizado, como el retrotiming que tienes que hacerte para llegar a tiempo, para tener lo que tienes que publicarle al cliente. Las dos cosas son factores de éxito, ¿cuándo impactas al cliente? Momento clave, el touchpoint, donde le vas a acertar, eso es muy importante elegirlo bien, pero también tienes que saber que si tienes que hacer un vídeo, tienes que empezar a trabajar en el guión 15 días antes, a lo mejor un mes. Y siempre nos damos cuenta, el día antes vemos, ay, que mañana hay que publicar un vídeo, y entonces es cuando nos ponemos a hacerlo, o ay, se nos ha pasado ya, y lo publicamos tarde y mal, y ahí es cuando empezamos ya a arrastrar fracaso, un continuo trasfacaso. ¿Y este calendario tiene que seguir unas pautas que están escritas y pautadas, o realmente se puede ser más flexible, adaptarse un poco? O sea, está claro que luego la actualidad manda, y como he dicho en la ponencia, al final la actualidad es un factor de relevancia clarísimo, pero si no tenemos un plan hecho no vamos a poder nunca cambiarlo, o sea, si no tenemos un plan no podemos cambiarlo, no podemos ir improvisando a tirones, como al final hacemos todos, todos los días, vamos diciendo, ay, corre, y haz esto, y aquello, y lo otro. No, tenemos que tener un plan muy claro, muy pautado, compartido con todas las personas de la organización, y tiene que estar clarísimo lo que vamos a hacer en el año que viene, al final. Al final hay que tener un óptico anual. Dices que la actualidad manda, pero también me pregunto yo, ¿y el tipo de empresa, el tipo de producto que vas a mandar también va a marcar ese calendario? Por supuesto, sí, o sea, cada sector tiene unas fechas, y de hecho, por ejemplo, en la ponencia, yo creo que la gente nunca se había planteado que en un calendario no solo tiene que haber las fechas de la compañía, las fechas de los productos, sino que también las fechas del target. Todos los targets tienen unas fechas claves, o sea, cada persona, cada grupo de personas, tienen una serie de fechas a lo largo del año en las que puedes impactarle de forma mucho más clara con un contenido. Entonces tienes que hacer un brainstorming dentro de la empresa para poder ver qué fechas son más interesantes para impactar al target más, y luego qué fechas dentro del territorio de comunicación o de tu sector son muy importantes. O sea, si tienes una empresa de publicidad, a lo mejor congreso web es un gran momento para, aunque no estés aquí, aprovechar esa actualidad que la gente está hablando de esos temas para dar tu opinión o para generar un contenido relacionado. O sea, cualquier suceso que pase en el mundo entero y que sea un tema de debate en tu territorio de comunicación, tú te puedes sumar ahí con un contenido, con algo interesante, y va a ser relevante, y va a ser actual. A la hora de elegir esas fechas, por ejemplo, una empresa podría plantearse, pues una empresa que se dedica a venta de caterings o algo así, pues dice navidades o así, una empresa que se dedica, pero hay algunas fechas que digan, mira, es que estas fechas son buenas para vender, punto. Yo creo que depende del sector. O sea, además, cuanto más pegado está el sector y al target, más efectivo va a ser. O sea, si todos nos peleamos por San Valentín, el Día del Padre y Navidad, estamos saturando a los consumidores. Hay que ser tres veces más creativo, ochocientas veces más interesante para destacar en el mogollón. Si tú de repente dices, no, tengo una empresa de catering, pero voy a... La persona que creó el concepto de catering, el día de su cumpleaños voy a hacer una acción. Voy a decir, fulanito de tal, que no sabemos quién es nadie. Oye, pues es súper interesante. Si a lo mejor puedes generar un contenido súper interesante alrededor de la fecha de cumpleaños del inventor del catering. Cuando se cultivan los tomates, lo que sea. Hay un montón de fechas en un calendario anual que de repente son susceptibles de hacer un contenido interesante pegado a tu producto o a tu target. Sería como hacer una especie de doodle de la venta, ¿no? Tendrías que ver, al final para vender tienes que atraer la atención y luego tener un buen producto, obviamente, y convertir. Pero esa atención la vas a captar cuando la persona esté más dispuesta a escuchar. Entonces, si todo el mundo está hablando de repente de que hoy es el día de Castilla-La Mancha, pues a lo mejor tu oportunidad es hablar de productos que se cultiven en Castilla-La Mancha y lo enganchas con tu catering. O sea, siempre tiene que estar asociado a un momento de actualidad. Y la actualidad no tiene que ser por algo que sucede hoy, sino que son cosas que suceden todos los años, que se van repitiendo. Además de tu labor de asesora, te dedicas también a la formación. Sí. ¿Está muy solicitada este tipo de formación realmente? Muchísimo, muchísimo. Incluso gente que ya sabe, como este campo es tan dinámico y cambia constantemente, a los tres meses tú ya crees que estás antiquísimo, ya no sabes nada. Y nos pasa a los docentes que casi tenemos que estar estudiando más nosotros que nada, porque tienes que estar continuamente actualizado. Entonces, la formación en este campo es un terreno súper fértil y que nos da de comer ya al final a muchos, casi más que los proyectos, porque la gente necesita actualizarse. Y muchas empresas contratan formaciones a medida y, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es detectar qué necesidades tienen específicas. Yo me des venderles un curso hecho, dices, oye, es que a vosotros os falta saber más cómo organizaros internamente, os falta saber más cuestiones más de social media o más de por qué, o a lo mejor tengo que evangelizar a tu jefe. Yo he tenido a veces cursos solo con una persona, porque el equipo ha decidido que el jefe necesitaba saber qué estaban haciendo ellos y entender para poder coordinar. Entonces, le das un curso a una persona. Normalmente, ¿qué te vienen buscando los alumnos? ¿Qué esperan? Yo creo que esperan, al final, cosas que puedan llevar a cabo. Y por eso también ha sido un poco la orientación mía de la ponencia aquí. Era, vale, voy a hablar de organización, pero voy a contarles cómo hacerlo. O sea, ya está bien de, no, hay que organizarse. Bueno, hay que, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasos tengo que seguir? Al final, los alumnos buscan cosas que puedan llegar a casa y decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y lo sigo, y puedo hacer algo. De hecho, tú llevas mucho tiempo dedicándote a esto. Supongo que, claro, en tu trayectoria, para llegar hasta donde has llegado hasta aquí, has debido ver muchos cambios. ¿Qué cosas te gustaría, quizás, recuperar y qué cosas te ha encantado perder de vista? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento muy retro. Estamos volviendo a todo. O sea, yo he pasado por todas las fases, porque yo, además, llevo 13 años trabajando en Internet desde que me licencié, siempre en Internet. O sea, por una casualidad llegué ahí y fue ya siempre Internet. Y pasé por las webs, por los banners antiguos, por los foros, por todo. O sea, he pasado por absolutamente todas las fases. Y ahora me encanta que se esté recuperando la web propia de marca, las bases de datos, las newsletters. O sea, el hartón de newsletters que mandaba yo en mi época, ahí Merch, poniendo el nombre, tal, no sé qué, mandando bases de datos. O sea, eso se había perdido con el boom del social media. Ya, la newsletter está caduca, ya, nada. Pues se ha demostrado que la newsletter es el medio que más convierte a ventas. Y de repente ya todo el mundo quiere hacer newsletters otra vez. Bueno, a mí eso me encanta, que se recuperen cosas que funcionaban. Bueno, lo que pasa es que las newsletters, llega un momento, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que casi tienes un email que es el que vas poniendo en Internet para que entren ahí las newsletters y no tengas una intromisión en tu propia intimidad, ¿no? Eso es lo que hemos hecho durante la época del social media. Durante la época del boom era como, no, yo sigo las marcas en Facebook, pero cuando me obligan a registrarme pongo el mixmail que no utilizo y tal. Yo creo que ahora eso está cambiando. Ahora la gente dice, a lo mejor me voy a suscribir a tres marcas en mi vida, pero sí que quiero recibirlas y sí que quiero abrir esa newsletter porque me interesa. Me interesa la newsletter de Zara, porque a lo mejor compro mucha ropa, me interesa el core de inglés o me interesa lo que sea, pero voy a tener tres. Tu trabajo como marca es ser una desastre y hacer bien tu trabajo y tener una buena newsletter y una newsletter que convierte y que interese a la gente. Y dejemos de mandar newsletters rollos, patateros, que a nadie le interesa, ¿no? Que también pasa, pero las newsletters ahora mismo, o sea, los emailings lo que más convierte, si están bien orientadas, claro. Gracias. 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 Gracias.